Música Plácido a Falcón de Vargas, nuestra invitada especialísima en su espacio. Usted tiene la palabra a través de Somos TV y Atel Televisión para todo el país. Y le dejaba al aire la pregunta, se la voy a reiterar, el tema de los achaques porque a mucha gente le puede resultar asombroso o de pronto, bueno, uno quiere de pronto confesar que entonces tiene un dolor de jaqueca permanente, la espalda, la rodilla, es decir, propias de la edad, porque estamos hablando de 80 años, ¿no? Y 80 años no tejiendo ni solamente tejiendo, tirando una cama, sino trabajando verdaderamente y enseñando. Entonces, ¿cómo es eso de que usted señora Paz ya con 80 años de edad, bien cumplido, no se siente ni enferma ni tiene achaques, ¿no? Que ahorita un muchacho de, un joven de 18 años, pero de la cabeza, tiene muchos achaques. Porque quien trabaja no tiene tiempo para pensar en achaques. Y los achaques son fundamentalmente mentales. Uno se los inventa. Por supuesto, el tiempo te produce ciertos desgastes, ciertas limitaciones, pero eso no lo puedes llamar achaques. Sobre todo si tú has tomado en cuenta siempre que el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo tienes que llamar achaques o llamarlo problemas? No, obedece precisamente a eso que tú sabes que ocurre en los seres vivos. Así de sencillo. Entonces, si son mentales y una persona es, per se, es constantemente, se siente frustrada, amargada, inconforme, un ser humano que crece bajo ese sistema, incluyendo aquello del odio tan invocado en los últimos años, porque es una cosa que debe hacer mucho daño por dentro. Y entonces vive, que no es feliz, que no es feliz, es propensa a sufrir permanentemente. ¿Ya qué puede? ¿Cómo? ¿Cómo continuar? Claro, por supuesto. Y sobre todo, fíjate que yo empecé diciéndote que el que trabaja no tiene tiempo de pensar en achaques. Yo tengo una compañera un poco más joven que yo, que es la que me ha estimulado últimamente, porque fui con ella a hacer un curso de cocina en la noche para aprender a cocinar. Y ella me estimula muchísimo a darme cuenta de que, a pesar de nuestra edad, nosotros podemos hacer proyectos de vida, como por ejemplo, proyectar nuestro tiempo nocturno, porque ella estaba trabajando por el día precisamente en cocina y por la noche quiso perfeccionar su conocimiento y adquirir el título. Entonces yo me pregunté, ¿y por qué yo no aprovecho también esta oportunidad? Porque yo tengo título de educadora, pero de cocinera no lo tenía y ahora sí lo tengo. Bueno, yo me imagino que ese título se lo reconocerán sus hijos y nietos de cocina. Pero ahora, es decir, señora Placia, dígame algo, ¿cómo a los 80 años usted aspira a aprender a cocinar? ¿Qué no ha cocinado usted? ¿O eso no es parte de esa inconformidad? Ah, por supuesto, sí estoy inconforme. Claro, porque entre otras cosas, por ejemplo, mi madre me decía, estudie para que no sea una cocinera como soy yo. Mi mamá era muy rebelde y además una mujer extraordinaria, que no tuvo academia, pero en la vida aprendió muchísimo. Por eso yo a mis alumnos, generalmente dándoles formación social, moral y cívica, yo les repetía sucesivamente, hay que ser como es el perro, porque el perro no le muerde la mano a quien le da de comer, pero también hay que ser como el gato. ¡Nadie le pone el cascabel al gato! ¿Te fijas? ¿De quién vas a aprender? Aprendes del perro y del gato. Mira, en estos días vi un programa por televisión delicioso, Fruto Viva, hablando de cómo los pájaros hacen estructuras para vivir. El nido es una estructura. ¡Equilibrada! Me sentí, para mí eso fue delicioso. Esas expresiones, esa comunicación de Fruto Viva a través de la televisión, para que todos nosotros sepamos que debemos aprender de los animales. Es que son súper inteligentes. Mira, yo aprendí una canción sobre las abejas, que nunca se me olvidó, siendo yo estudiante de primaria, porque yo estudié en la República del Ecuador. Resulta que las repúblicas escolares nos enseñaron a ser ciudadanos y a ser republicanos. Yo me pregunto, ¿por qué ahora en educación primaria no se ejercita la república? ¿Por qué no se vuelve al programa de las repúblicas escolares? Porque usted debe tener una referencia clara de esa educación de antes, a la que existe ahora, con un componente que debe entrar en el análisis y además muy complejo, que es el tema de la Internet, el tema de la tecnología y el tema de las redes sociales. ¿Quién tiene tiempo, señora Plaskier, de acariciar un libro con Twitter, con Internet, con un pin, con un Facebook? O sea, si eso es 24 horas al día. Yo siempre pongo de anécdota algo que me pasa. A mí me gustan mucho las reuniones en familia, entre amigos, en los patios. Yo soy el de patio. Yo no salgo sino un patio. Una parrilla, una cosa, una justificación para charlar un viernes o un sábado. Y el reencuentro. Vamos a conversar. ¿Qué han hecho? Compartir experiencias y anécdotas. Esa cosa que alimenta mucho el espíritu. Aprender. 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 Bueno, y pasamos a llorar en un patio. Y al final, yo siempre digo, bueno, ¿cuándo nos vemos para que hablemos? Porque no hablamos. Parecía que estuvieramos leyendo el Santo Rosario, tuviéramos el Rosario en la mano, todo el día, toda la noche, mirando el pin, mirando, y no conversamos. Entonces, nos deshumanizamos. Entonces, si vivimos en esa vorágine, ¿cómo vamos a acariciar un libro para aprender? Te contesto. La persona que se deja ganar por esa tecnología no es gato. No es gato. La tecnología le guindó su cascabel y lo esclavizó para algo que además no es humano. No es propio del ser viviente. El ser viviente primero tiene un ser que Andrés Eloy Blanco lo establece con una claridad en el coloquio Bajo la Palma. Yo le daría a cada venezolano para que tenga en sus manos como la carterita o como el, ¿cómo me dijiste tú? El Blanberry, el Twitter, el iPhone. En lugar de un Blanberry, yo le daría el coloquio Bajo la Palma. Lo que hay que hacer es cada día mejor. Imagínate, sin decir que uno es bueno ni que uno es malo. Todos los días tienes que ser mejor. Por eso yo cogí mi curso de cocina, porque yo soy docente, pero no cocinera. ¿Entiendes? Es decir que usted reacia a todas estas cosas de la tecnología. Usted, porque usted tiene celular. Mira, hasta el extremo de ser reacia, que cuando se va la luz, yo soy la persona más feliz de esta vida. No puede ser. Sí. Caramba. Mire, señora Blanberry, si la escuchas de corpón, la vas a contratar para una cuña. Por supuesto. Se fue la luz y llegó la felicidad. La felicidad. ¿Y eso por qué? Eso no es soledad, eso no es oscuridad. Dígame si es una noche de luna llena y se va la luz. Ah, bueno, por eso está platónico. Ah, yo enseguida me inspiro y empiezo a vivir, tú sabes, eso, en el mundo platónico. Siente la serenata de la luna, del difunto. Claro, exactamente, el mundo de las ideas, el mundo de la poesía, el mundo de que no hay mejor iluminación que una luna llena o un sol resplandeciente a las seis de la mañana. Ahora, ¿por qué el ser humano ha perdido esa delicia? ¿Por qué la ha perdido? Por ejemplo, en Caracas tú no ves nunca la luna, eso es muy difícil, ver una luna llena en Caracas. ¿Por qué se ha perdido eso? Porque las personas no son gatos. Se han dejado poner el cascabel y han dejado de ser seres humanos. Y han dejado de disfrutar, como dicen nuestros indios, nuestros aborígenes, mejor dicho, nuestra raza primogénita, la raíz que tenemos nosotros de nuestros aborígenes. Nosotros hemos dejado de vivir con la naturaleza y nos hemos puesto a vivir con la tecnología. Es decir, que por usted la oscuridad la convierte en luz. Claro, la disfruto, la disfruto, por supuesto. No se siente, digamos, no siente tristeza con eso. No, pero es que yo vengo de un pueblo donde nunca hubo luz y para nosotros la luna llena era la cosa más extraordinaria que podía pasar. Claro, hay que vivir eso para poderlo disfrutar. Yo tengo con mucha tristeza una experiencia de un niño que vino de Caracas y mientras todos los niños del barrio, de la urbanización, se emocionaban con la campanita del heladero. Ese niño, esa campanita para él no significaba nada. No, había vivido en un apartamento, en una pajarera, en una jaula. Nunca escuchó el pescado, la gallina. El pescado vivo. Pescado vivo. Yo recuerdo la gallina cuando pasaba el hombre con la... Ya va a 10 gallinas en casa. Bueno, y cuando decía, la gallina gorda, cajamos. Inmediatamente, Dios mío, a ver, sancocho el domingo. Y pastelitos. Nuestro célebre pastelitos. Una cosa que hay que vivirla y valorarla. Claro, y si la disfrutas, bueno, ese niño no disfrutaba nada de eso. En absoluto. Vamos a identificar. Y seguimos disfrutando de su conversación con Placia Falcón de Vargas. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!